Vamos a hablar de viejos recuerdos. ¿Qué le parece? Me parece bien, me parece bien. Pues bueno, vamos a hablar de esos títulos que nos han gustado, pero no nos han gustado. Son juegos que han existido, pero como que los deforman. Explíqueme, porque ya no han entendido. Mando tan ebrio y ya no han entendido. Nunca he llegado a probar un juego que en su infancia a lo mejor o en esta época le gustó. Pero recuerdo un título y dice, ay, este juego era buenísimo. Y por ejemplo le pongo un caso, a mí me tocó jugar el Devil Dragon en NES. Lo jugué primero en Arcade, él lo conocía. Juegazo, era el mejor juego que había conocido hasta en mi vida. De hecho hasta la fecha lo sigo considerando muy juegazo, para mí. Pero después lo vi en el NES. Porque decía, ay, está el Devil Dragon para el NES. Pero antes de discutir y de iniciar. Hay que iniciar. Hay que iniciar porque ya me enganché gacho ahí. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ay, con este atareto está bien chido el asunto. Yo aquí, feliz el consento. ¿De dónde estamos? ¿En qué lugar? Estamos transmitiendo sobre la taverna del gamer. ¿En la azotea no? En la azotea no. ¿Qué pasa? Es que dijo sobre la taverna. Sí, porque ya tiene este, abajo. Ya tiene segundo piso. Abajo están como que el bar así. Estamos en la zona de VIP. Estamos en la zona de VIP. Lo que hace el chañeto. No, sí. ¿Por qué se tiene este, por ahí? Este, pues ahí sí. Oigan, si tiene baro. Ahorita no sé si está en este. Creo que me dijo que se iba a ir a las ciudades Bora Bora por vacaciones. Y le dije. Y según si iba a ir nada más en Semana Santa. ¿Cuánto tiempo lleva? Es que su Semana Santa dura como tres meses. Con razón se llama Semana Santa. Es un milagro. Es un milagro para él, exactamente. Bueno, estamos transmitiendo aquí desde lo que es encima en la zona VIP en la azotea. ¿Cómo se llaman esos restaurantes? El Roof. ¿Cómo? En el Roof. En el Roof, dice Kefren. ¿Cómo se dice en francés Roof? Este, no. En francés no me lo sé. Buena palabra. Hay que investigar esa. Porque allá, de hecho allá hay más de ese tipo de restaurantes al aire libre que en cualquier otro país. Pero creo que la mayoría se les llama Roof así en inglés. En inglés. Es porque me choca eso. De que como que predomina en todos los continentes. Sí, todos los continentes en el idioma inglés, ¿no? Muy extraño. Este, tristemente. Pero pues también en español hay que decir que es una mezcla de todos. Pero bueno, hay que empezar, hay que empezar. Vale, vamos a empezar porque ya llevamos un ratito aquí. Bueno, nos hemos prolongado más, pero bueno. Está conmigo. Ya después echamos el relajo para darle el intro. Sale pues con ustedes y está aquí a mi lado festejando en esta taberna del gamer. Quefre. Yo soy Dracón. Y vamos a iniciar esto que es la taberna del gamer. Y aquí. Iniciamos. Bienvenidos a la taberna del gamer. ¡Comenzamos! Pues bien. Mientras. ¿Se me sirve otra? Sí, estamos hablando de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Que la mamá ha dicho aquí? ¿Qué? Me anda pegando la botella. Y es la única que nos regalan. Esta es la confección. La confección de la casa. Lo que tengo que hacer. Tuve que presentar a mi prima al changuito. Está ahí. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Se me dio. A eso la botellita. Es más. Para que escuchen todos ustedes. Nomás que se les tapa esta maldita botella. Que por ahí me pasaron el... 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 Te pasaron el... ¡No hagas esas pausas! ¡No hagas esas pausas! ¡Ya me pasé de tequila! ¡Ya me dio miedo! ¿Qué hago? Pues de a traguita a traguita. ¡Somos hombres o payasos! ¡Somos hombres! Ya me dio miedo esta cosa. Pero bueno. Este... Vamos a iniciar esto que... Que les estaba comentando de los videojuegos. Porque luego me les dio bien gachos. Que flipo. Pues está bien. Es yo taberna el game. Me parece estar... A lo que fue el leñón. Ahí si nos presionamos de tiempo y todo. De hecho aquí ya me empezó a presionar de tiempo cero. Es que si. Antes venía con gusto. Dije vamos a echar el trago. Vamos a... Debrayarnos. Y ahora ya me limitan. ¿Por qué me limita doctor? Dígame. Porque pues estamos acá este... En un modo... Modo grabación. Y ustedes se quieren poner impertinente. Y luego las morras que nos están... Cocotorreando. Este... Que nos están acá este... Cocoreando. 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 Sería la palabra correcta. No se expresa. La verdad. ¿Usted qué haría? Yo lo dejo aquí transmitiendo. Yo sé que ya tenemos llamadas de atención. Ya sé que tenemos hasta amonestaciones. De que nos metemos con las chicas aquí de YouTube. Dejas parte de los ojos. Sí. Nos tenemos que hacer este sacrificio. ¿Por qué? Usted ya no. ¿Por qué no? Porque usted ya está casado con el muro. ¿Está casado doctor? Las lejas y las malas lenguas. Hay que recordar que usted ya es una relación... ¿Y usted sabe de las malas lenguas doctor? Yo no sé si en las malas lenguas lo digan. Pero el muro lo dijo. Que ya le metió una... Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí doctor. Todo el mundo dijo que ya le metió una demanda a usted. Sí. Ya se la metió. Por este... Incumplimiento. Ah. ¿Qué pasó? Con cumplimiento este... Conyugal. Así es. ¿Qué pasó doctor? Yo no le hago eso. Ni que me llamara este... Lalo doctor. Yo no sé. Yo no sé. Ni que me llamara Lalo doctor. Yo no sé. Yo nada más le paso lo que a mí me llegó. ¿A usted le llegó doctor? A los correos. De la redacción. No haces pausas doctor. A los correos de la redacción de Gamermex. Claro que... ¿Ya es redacción? ¿Ya tengo redacción? ¿Qué ha evolucionado tanto que yo tengo redacción? Lo bueno es que yo estoy a punto de jubilarme. Ya de hecho ya este... Ya pasaron mis 23 siglos de trabajador. Ya me puedo jubilar. Afortunadamente doctor. Afortunadamente si ya ya. ¿Ese va a poder ir de vacaciones con los changuitos? No. No. Yo me voy a ir de vacaciones con mi cónyuge marital. El changuito. Pues sí. No. Él es el patrón. No confundan las cosas. No crea que todos venimos del mismo pueblo. No. ¿Usted dónde viene por cierto? Yo vengo de Catupung. De Catupung. Ahí se van los machos. Ahí es donde damos navajazos doctor. Por eso se damos machos. Juegan puñales entonces. No, no, no. Yo dije navajazos doctor. Hay mucha diferencia entre un puñal y una navaja. Algo nunca antes he escuchado exclusiva aquí en la taberna del gamer. ¿Qué fren se da de navajazos con los de Catupung. Ahí está. Bueno, con la navaja de enfrente me imagino. Yo doy de esos navajazos doctor. Sí, de frente. Juegan espadazos. Juegan espadazos. Juegan espadazos. No, para nada. Porque se acordó cuando dijo espadazos. Uña, usted dijo que yo tenía, jugaba ese tipo de cosas. Me acordé. Pues se acordó. Me acordé que una chica me jugaba el espadazo. Ah, de verdad. No me la quiera voltear. Qué fren, qué pasó. A mí me dijeron que usted era maestro de esgrima doctor. No, yo soy muy malo con eso. A lo mucho jugué ping pong de dos y nueve retas. O sea, siempre lo jugué con chicas. O sea, no fui de ese estilo. Y bueno, vamos a iniciar. Porque ya que fren, aquí ya se me sabe valiendo. Se puso impertinente. Cuando empieza a tomar esa. ¿Qué está tomando el día de hoy? Porque siempre que toma esa se pone impertinente. Pues no sé, usted me lo dio doctor. La verdad. Ya ve. Yo no le he entrado. Y luego dice que el que hace pausa soy yo. He entrado. Ya que anda de mal pensado, mírelo. Digo que hasta se le iluminan los ojos. Yo venía en santa paz. Venía en modo este, modo, modo relax. Yo, doctor, aquí venía. Activa. Hasta llegué jadeando, doctor. Ay, sí, ya no sé de dónde venía. Venía a discutir con el muro. No, ¿qué pasaba? Bueno, ya vamos a hablar del tema. ¿De qué vamos a hablar, doctor? Yo estaba platicando en el momento de los juegos, de los juegos buenos. En el mundo fueron buenos y después no fueron tan buenos, ¿no? Este, y yo en particular te recuerdo desde el Doble Dragon, que lo conocí en arcade. Un gran título de dos jugadores. Beat'em up. Y después lo conocí o lo jugué. Tuve la oportunidad de jugarlo en el NES. Creo que también usted lo probó. Que ya esa temática de dos jugadores ya no se prestaba, ¿no? En el primero. En el primero. Ajá, ya era uno y uno. Y ya este, posteriormente salió el dos. Ajá. Si no me recuerdo igual para el NES. Sí. Que fue un buen título. Usted ya lo vio, ya lo probó. De hecho ya lo probamos en su canal. Y este, creo que está dificultoso el juego. Sí, está de cañón. Este, tampoco nos hace un juego que dijéramos así de... Impasable no. Impasable, pero sí se lleva su ratito. Sí tiene su ratito. Exactamente, no es como el juego de hoy en día. Sí, ven los videos en los que le hicimos para que vean lo que lo sufrimos. Lo sufrimos. En particular usted, porque ya... Bueno, ya tenía el callito de cómo pasarlo. Lo único que me faltaba recordar era como que la locomotora, ¿no? Lo que ya así le agarró. Usted es muy bueno para... Para agarrar. ¿Qué le pasó? Este... Espérame. La secuela... Déjeme terminar. Es que yo hablo como AMLO. Ajá, japo, eh. Yo... Habla. Aquí. Hablo... Como... El peje. Entonces... Usted, este... Es muy bueno para... ¿Cómo se llama? Para... Desencriptar o... O reconocer los patrones, ¿no? Entonces, en esa parte de la locomotora, este... Usted sí, más o menos, vio cómo pasa lo que ya me hicieron en este trabajo, ¿no? Y la verdad es que sí debe reconocer y recordar que esta parte del juego era la que más me complicaba, ¿no? Esta... Creo que fue una de las más difíciles, esa parte. Ya no... Creo que la de las más difíciles fue... Este... Donde más nos trabamos. En la parte donde van desapareciendo las... Plataformas. Pero fue usted. Pero yo sí pasé. No, pero la primera la pasé yo. Ajá. Luego lo mataron a usted. Luego me morí yo más adelantito. Y ahí ya regresamos todo. Todo, todo. Empezamos a explicar el truquillo. El truquillo del... Del save. Quick save. Del famosísimo Quick save, eh. Entonces, este... Pues la verdad es que este juego estuvo bueno. Pero después salió una entrega que era... Este... Double Dragon... No sé... Creo que así también... Creo que así... Double Dragons... O Dragons... O no sé... Que era de peleas. No se lo llegó a probar. Igual en el mes. Este... Era un juego de peleas. Al pura estilo de Street Fighter. Pero bien... Pero bien feito. De hecho... Era el juego... El protagonista ya no eran los... El Bill y Jimmy. Si no eran... Este... A Bobo. Era Bobo el... El protagonista de este juego de peleas. Eh... Ah si se llamaba el juego... A Bobo. A Bobo era Bobo. Pues si. Definitivamente si. Lo metieron a Bobo. Pero podías jugar con cualquier personaje. De los que estaban ahí. Y la verdad es que era pésimo este juego de peleas. Aburridísimo. Tenso. Después lo metieron al... Al... Double Dragon Battle 2. Este... Igual en el mes. Si. Que no fue un mal juego. ¿Verdad? Eh... Pero como que... El mezclo de los dos mundos. No se prestó para... Como que... No temió de... En... Encajar. Encuajar. Como que... Como que... Que relación tenían unas pinches renas espaciales. Con los hermanos que... Los hermanos no... El único problema era que... Los... Había una pandilla de malos. Los Warlords. Que eran este... Los que habían ratado su vieja. Y blablabla. Y estos güeyes que vinieron del espacio. No vi marihuanas. Y blablabla. Entonces... Esa parte como que no... Como dice usted. No cuajó. No supieron como que ensamblarla chido. A lo mejor le faltó tomar las historias. Pero bueno. En aquella época. Las historias eran los de menos. Ni quiero que... Pero... Si había juegos con muy buenas historias. Lo que emperaba más... En el mes. Lo que yo siento. Lo que emperaba más. Era... Y más para nosotros los latinos. Eran... Este... La jugabilidad. Y les voy a decir por qué chavos. Porque no lo entendíamos. Eran eso. Exactamente. Porque éramos murritos. Íbamos en primaria. Secundaria. Y la verdad. No hablábamos en inglés. O sea. Con puros... Dechimacue. Ahorita le voy a conectar esa anécdota. Que a mí me este... En la maestra de inglés. Nos puso a... A la tarea de... Las palabras básicas. De... Dog. Gato. Este bueno. Díganme. Como se dice gato en inglés. Perro. Casa. No. De gato. De gato. No me acuerdo que puse. Creo que puse whiskas. Porque hay un comercial. El whiskas. El que se... Ese comercial ya es viejísimo. Viejísimo. Y puse whiskas. De... De... De perro. No puse dog. No me acuerdo que puse. Este igual. Una targada así. Este bien babosa. Este... Y así me la fui llevando campechaneando. De... Las palabras de las que se me ocurrieran. Y las que iba viendo en la tele. Todo por no agarrar pinches... Diccionario. Diccionario huevón. Tumba burros. Ajá. Porque en ese entonces estaba viendo una caricatura. Yo era fan. 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 Fan al 100%. Estaba de moda los supercampeones. La primera. La primera. La primera que salió aquí en América. Que pinches. Esos partidos duraban... Como veinte horas. Veinte horas. Veinte... Veinte semanas. Y entonces este... Esperando a la gente de esa manera. Pues hice la targada lo huevón. Y la maestra así. Veinte. Como me vio diciendo. Eres este. Eres una... Eres este. Entonces si. Si. Si me sentí mal por esa parte. Entonces. Pues hice la... Hice la targada lo huevón. Todas mal. Y me dijo. Vuelve la hacer. Entonces la agarré. Me dejó el cuaderno. La copié. Vamos. Ya. Típico. Eso no se ve en secundaria. Entonces. Este. Por eso. Me acuerdo de. De estos. Este. Títulos. Que. Pues la verdad es que. Si dejaron mucho que desean. No pues. O sea. Juegos que fueran. A lo mejor. En su momento. O los originales. Fueron buenos. Pero ya después. Cuando salieron otras entregas. Se nos vinieron abajo. ¿No? Ya hemos visto varias entregas. Este. Pero para no yo. Acaparar el tema. Pero no acaparar. A ver. Dígame uno usted. Street Fighter Doctor. Bueno. Me gusta los DLC que sacaron. Que ahorita ya este. Son como expansiones. Es. Bueno. Eran expansiones en ese entonces. Ahorita ya serían como. A ver. A ver. Expansiones en arcade. Es que. Acuérdense que salía el. Por ejemplo. Street Fighter 2. Luego. El. New Challengers. Luego. El Turbo Champions Edition. Bueno. Esas. Expansioncitas. No. Porque al fin de cuentas. Es el mismo juego. Pero con personajes. Bueno. Para. A lo mejor. Para los morros de hora. Porque a lo mejor. Entramos en debate. A los morros de hora. Si serían expansiones. Pero. El juego. Su Definitive Edition. Y ni así eh. Y ni así. Porque no era. No era. No era una expansión. Como tal. Bueno. Si era expansión. En el caso. Que le metían más personajes. Y los escenarios. De esos personajes. Pero el juego era el técnico. Pero el juego era el mismo. El mismo. Pero es lo que le digo. Que se ve como el DLC. Ahorita. Pero. Por eso le digo. Que a lo mejor. Entramos en discusión. Pues. Bueno. En esta parte. Más bien de expansión. Sí. Expansión. Pero como DLC. No tanto. Pero bueno. Porque tenías que comprar producto nuevo. Ajá. Sí. Exactamente. Es el micropago del DLC. Porque. Al final de cuentas. Bueno. Porque eran juegos más. Más de arcade. Que de consolas. No. Para nada. Pero los que estuvieron. En aquella época del arcade. Después de la Street Fighter. Y era de que. Ah. Pues. Inclusive había locales. En un lado. En un lado estaba Street Fighter 2. En la versión normal. En el otro estaba la Turbo. Ajá. En la otra la. En el mis warrior. ¿Cuál era? Los New Challengers. New Challengers. War Warriors. War Warriors. Y tantas. Ajá. El Turbo. No sé qué más. Híjole. No recuerdo. Y vuelvo a comentar esa misma pregunta que me comentó este chinguito. Que justamente de los bugs de este juego salieron los. Los esos este. Combos. ¿No? Sí. entonces hay que recordarlo chavos que los combos no nacieron porque a alguien se le ocurrió sino salieron de bugs, o sea hay cosas que de errores, de errores salen cosas buenas, porque no se me hace mal no todo es malo, ajá, de las cosas malas, siempre casi siempre, y nos dice nos dice la educación que se aprende más de los errores que de los aciertos entonces esto fue un buen asunto y por ejemplo, uno de los errores que bueno, supo como convertir bien Capcom cuando hacía esto de Shenlong de que tenías que pelear contra Shenlong y pues que hizo Capcom bien inteligente y sacó a Kuma como respuesta a esta mala traducción así es, sí, sí, sí pero regresando a esto de los títulos que eran buenos y se aburrieron malos, me acuerdo que en la época del Play One, cuando intentaron trasladar Street Fighter al 3D, lo hicieron horriblemente en el juego de EX ¿cómo se se llamó? ¿no? Street Fighter EX SSS que era en 3D estaba horrible, impugable el juego pero no se diga el de la movie ay, sí no, no, no el de la movie que salía este, Jean-Claude Andai como como guy y luego los personajes que los o sea, a mí me 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 odié tanto a Capcom como a la compañía de la película que no sé si fue Paramount la verdad no la verdad es que no yo creo que mataron ellos mismos se dieron un balazo el hacer menos a los personajes icónicos que fue Ryo o sea, Ryo lo hiciste menos de hecho tenía hasta más digo más no tenía más Porte Ken que la verdad eran los dos personajes principales sí los hicieron ver como pensarte ajá exactamente no, dígame no se censure los hicieron ver como los personajes nada más de relleno los pendejos los cómicos y todos los todos los que fuimos fans sí nos sentimos ofrendidos siento que también como que en este aspecto le quisieron dar mucho peso a Guy porque es el americano pero ¿quién también el americano? sí, pero si pones que Guy le hace como el prototipo de americano estadounidense así de ejército todo todo pero no y no se presta porque y siento que también fue como que así de que ya gastamos un buen en contratar a Jean-Claude Van Damme mételo como el protagonista para que jale a la gente que se corre un rumor que se corre un rumor se los comento a ustedes que Jean-Claude Van Damme iba a grabar a Steve-Water bien everywhere o sea que él aceptó la película porque en ese momento no se le había cuajado ningún proyecto y dijo pues bueno porque está Raúl Julia lo voy a aceptar y que había muchas secuencias en los golpes por ejemplo la partida de Sonic Boom no el Sonic Boom es el que lanza el poder que lanza como el el análogo de la Hadouken para quien no tiene es el Sonic Boom pero la partida el Flash Kick el Flash Kick exactamente la partida de Hero que no llegó al ensayo que había un güey de artes marciales que era el que le enseñaban los lentes que no llegaba que se implantaron por mi director que porque que pedo con Gai con que pedo más bien como Jean-Claude Van Damme que no llega a las escenas y cuando llegaba así pues vamos a improvisar y llegaba hasta con su agente cólico así como yo ahorita como usted siempre doctor como siempre es mi estado natural y que que pedo pinche Van Damme no mames vamos a posponer y sí que las escenas de Anclobal casi que se fueron las últimas y como la grabaron en una isla este no sé fue este en Hawái creo que fue en Hawái también que no toda la película pues él se la pasaba de pinta haga de cuenta que eran sus vacaciones pagadas o sea ya al final bueno ya la grabamos de tal ya pasa el mismo pero y este y el que si bien profesional y todo fue Julia es un actor y que hizo el personaje con corazón que digo no fue el mejor personaje en la película o más bien es que no hubo ningún personaje que destacara en la película pero dice no creo que sea tanto por el actor todavía le llevaría más culpa al director o al guionista de cómo escribieron el personaje y inclusive a Capcom porque ellos son los que supervisan esto no son los que están vendiendo esta historia pero a lo que voy es de que este Raúl Julia se interesó por el papel porque su hijo era fan en ese entonces le dijeron cuando le mostró esto a su hijo porque dicen que es un videojuego y su hijo y él le dijo si es de Street Fighter que está así le enseñó el juego y fue cuando dijo ah pues está chido lo voy a hacer porque el hijo es fan por eso hay escenas de hecho que sugirió Raúl Julia este que este Bison fue un poco más serio no tan tan este cómo se podía decir tan tan maníaco sino tan tonto tan burdo como fueron todos los personajes de esta película y entonces este el único problema que tenía Raúl Julia y creo que nadie conoce también en esta película fue su enfermedad o sea antes de filmar la película ella estaba enferma de cáncer entonces al filmar la película pues obviamente bajó mucho de peso su peso no era el ideal por eso la cara bien macabra en la película se le nota entonces ese fue el gran efecto porque Raúl Julia no a lo mejor no destacó al personaje como debía pero no lo hizo tan mal creo que fue de los pocos personajes rescatables de esta película y eso ya diciendo mucho porque la verdad no hubo es que desde el guion doctor no podemos hablar cosas buenas no puedes destacar cuando ya desde el inicio va mal eso es lo que te voy a decir no podemos discutir y ya para mí engancharnos con esta película de cambiar de tema no podemos engancharnos con algo con algo que vamos a estar de acuerdo al final y vamos a estar tirando tierra y creo que hasta nos veríamos mal con algo que nos rompe después estuvo mal y dejémoslo ahí empieza mal termina termina exactamente entonces nadie duda de la calidad de actor es punto y aparte tenemos los locos a donde está hasta ahora los morros lo siguen viendo y sigue siendo la mejor versión de los locos si no le cuentas y el dedos y el largo creo que no le gustaba nada me gustaba más la esposa como se me va es corta no espérate perdón este vámonos el juego que híjoles híjoles es híjoles o híjole porque con eso de que ya la ves está muy choteada y que ya no la puedes decir ya no la digas porque si no ya eres bien exacto hubo varios títulos que recuerdo pero por ejemplo este pues Resident no Resident si y es que no jugué todos los títulos de Resident pero es que bueno viéndolo en perspectiva así de que ahorita lo ves y dices no mames pongo que ser un buen juego güey la neta no yo la verdad nunca he jugado en uno a la que te lo pero yo solamente lo jugué en el remake yo no lo jugué en el remake ni el remake no no he jugado en ningún Resident no en ninguna plataforma ni ninguna versión pero lo que fue el 2 tanto el antiguo como este se me hacen muy buenos pero ahorita si se pone digamos no tan exquisito pero le ponen el 2 así viéndolo objetivamente sin apelar a la nostalgia creería que es un buen juego a mi se me gustó por eso sin apelar a la nostalgia sin apelar a lo que en ese momento lo sentía porque por ejemplo yo digo Mario 64 para mi era un juegazo y ahorita lo veo y digo así está medio mal hecho me pasó con Shenmue de hecho me pasó con Shenmue o sea cuando lo jugué en el Dreamcast dije no pinche juegazo y ahorita ya que lo voy a retomar y hasta ustedes me dicen en el comentario de oye wey tu gameplay está aburrido y si yo también dije si ya mejor lo voy a parar porque yo también me aburrí es un juego que que si lo sufrí lo convocen por ahí insufrible que la verdad dices no 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 quiero jugar pero por ejemplo me mencionaba cuál fue el juego Resident yo la verdad es que los títulos que todo el mundo no los probé no sé Racco City este cual fue lo todo este Opera versión Raccoon City Node Break Node Break también que supuestamente iba a ser multiplayer multijugador de hecho era de los primeros pininos de Resident Evil 9 así es este y pues sus juegos así no los únicos el único que jugué ya no me dieron ganas de volver a jugar que tampoco voy a decir que lo sufrí lo acabé pero como que dije mmm está bien pero no no le dieron el clavo Resident Evil Revelation a mí me gustó salió el 1 y el 2 ya no me dieron ganas de jugarlo porque fue como un hurto del Resident 4 en el cual ya ves que con Leon una vez que te respetas a la murrita jugabas con los dos para hacer secas en algunas escenas para abrir puertas y cosas así igual en este estás con una murrita técnicamente juegas con esta ¿qué hubo? sí Revelation 2 Revelation 2 sí 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 Revelation 2 no juegas solo solo con un personaje que no se piensa una de la Jhin ¿sí de la Jhin? no recuerdo bien que supuestamente iba recogiendo una madre verde parece que estás jugando yo sabes que siempre que más estaba jugando parece que jugaba los cazafantasmas porque lo que es esa madre verde qué pedo es eso y te tenías que poner tus lentes para reconocer la madre esa ¿no? así como güey qué pedo entonces era más como tipo cazafantasmas para mí yo así lo vi que no sé si hay un título así de los cazafantasmas pero si hubiera existido esa tendría que haber sido su temática pero este el 2 lo probé más o menos una o dos misiones y esto de que estar intercaneando entre uno y otro creo que sí lo vi creo que sí lo subió usted de no recuerdo creo que creo que ¿cuántos gameplays se subió? ¿del 2? ¿habrá sido del 1? ¿del 2? híjole no recuerdo y no la verdad es que no lo terminé ya no me quedó lo menos de acuerdo porque se hizo tedioso esa parte algo muy ya muy como es ya desgastado y pues copiado además de cuenta aparte de que en una temática ya gastada es que lo copies pues no sin sentido entonces juegan los juegos que sí dije no a diferencia del 7 que es un juego bueno que no tiene nada que ver con el que yo no comprendo nada que ver con la pero es un buen juego pero dice que muchos dicen que está muy chido en guiar no lo sé no lo sé yo tampoco si el problema está muy caro usted me lo puede comprar para el play 4 yo creo que yo creo que lo y sale más barato el del play pero si lo vamos a jugar a enviar yo creo que lo mejor la disponibilidad más accesible para jugarlo más accesible es el play 4 no pero más accesible me refiero a la experiencia del juego mejor experiencia más accesible es que más accesible no creo accesible por de inicio lo de PC es como el doble pero a lo que me refiero es a nuestras exigencias por eso porque vamos a jugarlo la mejor forma de jugarlo sería en PC es que a lo mejor si lo compramos la más accesible yo digo que es play 4 pero la mejor forma la mejor experiencia usted se va por el lado económico pero es que a qué llama accesible doctor por eso le digo para que nosotros lo aceptemos accesible a que lo aceptemos eso es lo que es lo que me explico o sea que sea más accesible a nuestro gusto vaya sería en un HTC Vive y con mucho gusto le acepto que nos lo patrocine para que lo ponemos aquí que nos lo patrocine aquí sus suscriptores ya no voy a decir nada porque luego usted se ofende se ofende por ellos y entonces que acabeselos doctora que cooperen los cuellos ni que fueran chinos pero bueno en esta parte de pero bueno volviendo a esto de Resident si le pusieran un Resident 2 sin que lo hubiera jugado sin nada usted diría que es un buen juego si en serio bueno al menos es que es algo que iba a contar pero en Resident original no es lo que hay mi experiencia yo cuando lo jugué es que cuando lo juguemos teníamos otros estándares por eso le digo yo cuando lo jugué ahorita no lo he vuelto a jugar o sea no tuve la primera vez que lo jugué y no me llamó por ejemplo lo jugó recién Nemesis Nemesis es más lo acabé tres, cuatro veces y es más si me lo ponen lo acabo de terminar la que ha pasado o sea es un juego que es jugable rejugable pero y me falta y me falta el código verón que esperenlo pronto pero yo sigo diciendo son juegos que en su momento si pues no había nada igual hubieran juegos que como te digo marcaron a la industria pero llega el punto de que pasa tanto tiempo que si se le ponen por ejemplo un morrito un chipón feo o sea en la neta el control del tanque estaba horrible las cámaras estaban horribles muchas cosas del control que luego ni siquiera era intuitivo entrar al ¿cómo se llama? al menú al menú de armas y demás al inventario ni siquiera intuitivo de esa madre o sea las palancas la neta si las usabas o no pues daba igual que si las pones con la cruz híjoles la verdad si lo pones así en global no era un buen juego yo lo he dicho muchas veces hay gente que no me lo cree pero por ejemplo yo tengo mis controles porque hay juegos que en PC que se juega un control con control sí o sí por ejemplo en PC yo no conozco a nadie sería muy idiota alguien como FIFA con teclado y ratón si es que puedes jugar con un ratón o sea yo no aunque lo juegas con teclado es imposible para mí jugar un FIFA con teclado sí, yo jugar pero de los FIFA no es o sea pero es sufrirlo o sea esa parte es gastante a lo cabrón y hay juegos que a lo mejor yo 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 en mis preferencias Battlefield lo juego 100% por la precisión exactamente por ejemplo hay juegos que yo los juego de manera híbrida lo digo de esta manera si me corregirá si estoy bien o estoy mal porque por ejemplo Fortnite cuando estoy con armas normales una escopeta con puro control pero cuando me den un sniper o este fusil de tirador para que se ubiquen los niños ratas agarro el ratón o sea ahí si no me queda de otra arma así moverme con el joystick del control y con otra mano el ratón para la mira precisar la mira entonces es una forma que dices cabrón se parece medio ilógica pero creo que si lo hago o sea y depende del juego lo que te permita o te acomode hacer más hay gente que definitivamente el Fortnite lo juega con teclado y ratón si o si y de hecho hay veces que hasta para el modo construcción que a mi se me hace tedioso se me hace pesado en el control hay morros y como teclado lo hacen una magica perdón lo que tú construyes es un aparel y ya y se va a un pinche edificio si es bien cabrón entonces son juegos que la verdad depende de aquí el modo de juego es la ventaja que tiene la PC es la ventaja que tiene la PC en esa parte y bueno regresando a esta parte de los juegos sufribles e insufribles pues tenemos varios yo creo que en Resident Evil hay juegos que si son insufribles o juegos que dices a la basura en Gris of War por ejemplo yo mi segundo otro me está el Jutman o sea lo jugué jugué la beta y dije a su puta mejor lo tiro a la basura jamás jamás y nunca vio es que los controles cambiaron o sea un tipo arcade que fue asquerosamente cambiado tan es así que Resident Evil 4 conservó la misma jugabilidad que los 3 primeros antecesores entonces y quien ahorita de los dueños Microsoft o este en aquel entonces lo que era la compañía este oh si me fue el nombre The Coalition todo lo que fue no de The Gears ajá era Epic no era si era Epic era Epic Epic este ya no lo menciono o sea Gris of War es como que el rey en el documento debajo del tapete que nadie lo vea no estoy seguro si ya fue este la empresa que todo el kit luego es que Minecraft compró la quicia todavía no si fue Epic todavía no estoy seguro si todavía fue todavía fue Epic ya cuando ya pues obviamente fue el juego que dijeron ah wey ya la cara ya también cuando lo que tronaron me dijeron la goma acabe que fue un mejor fracaso y venía que seguir la cara haciendo goma como que tu compañía a ver digamos yo no yo no yo no o sea perdón van a decir mamá ustedes de naciste no no nací en Microsoft yo nací en Nintendo y yo soy el prostituto de las consolas de las compañías porque a mi me van de madre si es Sony si es Microsoft y pasé por todas las pinches compañías que antes de conocerme era más reacio a Nintendo yo más que reacio a Nintendo y hasta la fecha no pero si era así como que de hecho déjenme ya otra última anécdota déjenme decirle si le comenté que me prestaron un PSP y después en esta semana me acaban de prestar un PSP y me quedé y me quedé y me quedé así que maaa quiero el Vita es que es una muy buena y tiene pantalla OLED es que hay dos versiones de Vita el que es OLED y el otro que no si el FIFA que tenía el que me pasaron el Vita si me 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 está convencido no me tiene dos puntos arriba de las perdón que se lo diga pero es una consola increíble el Vita la verdad no sé no sé yo digo que miren bueno es que ya no creo que vuelva a caer pero el combo Vita Play 4 no lo sé tengo un valedor el Pokémon saludos dudo mucho que los escuche él tiene todas las consolas él es Sony 100% este mucho marihuana hasta las pantallas reproductores todo Sony para él pero este él sí tiene todo esto de PSP Vita tiene el PSP PSP Vita todas las de Playstation las colecciona y este me ha comentado esta parte ojalá me prestice PSP Vita en este fin de semana si la que hacemos o en estos días para de una vez convencerme pero es que si me falta más jugar en el Switch los pocos juegos que jugué y vaya son juegos que a lo mejor no son de mi agrado los que me prestó en el Switch fueron Smash y este no lo puedo decir Mario Party entonces son juegos que pues digo para mi forma de ser y mi perfil no son juegos que me atraigan hay gente que sí yo no digo que no o sea cada vez en sus gustos pero no fueron juegos que me atraparon y ya después cuando me metió a la me induje a la tienda de ¿cómo se llama? la e-shop la e-shop vi los juegos y se me siguen ahí están caritos ¿no? y juegos ahí estaban con los de play ah no pues sí también pero yo creo que un combo bueno ahorita ya va a salir de play 4 pero el combo vita play 4 yo creo que hubiera sido la mejor solución porque querías jugar todo lo de pero no pero es que en aquel entonces no me hacía falta o sea ahorita hace a partir de agosto del año pasado pero es cuando vi la necesidad por ejemplo imagínense nada más este si está no sé alguien ocupando su tele y usted quiere jugar de la solos dos pasarlo a su pantallita de vita Y jugarla desde su pantallito LED Prefiero jugarlo en mi 1080 PC Master Race Obviamente no Si quieres aparte portátil Está chido eso Es el combo Obviamente si quieres jugar en pantalla tienes el Play 4 Si quieres jugar en portátil pues tienes la Vita Puedes jugar tus juegos de Play 4 directamente Exactamente Es a lo que voy No, 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 pero no voy con esta Por este anclaje entre la Play y el Vita Sino a lo que voy yo es más bien por el otro lado Del portátil A mi lo que más hace falta ahorita es una portátil Si o si Entonces por eso mi disyuntiva Con la Switch Porque la Switch no es 100% portátil Y es una consola que si no se le tiene El sumo cuidado Uno puede sufrir las consecuencias A diferencia de que si Una Vita es pibita Tiene hasta su carca No es porque no lo tenga la mitad de un Switch Pero como que esta carcazita Es que es más portátil Ajá, me la puedo meter en la abuela Sin pecs Me la puedo meter en la entrepierna Si es que alguien llega O sea, me refiero a que Si no quiero que me cachen Si, si, si Te está sentado Te la metes en la entrepierna Y pasa desapercibida, ¿no? Cosa que no va a pasar con la Switch No, ya lo discutimos Ya lo practicamos Y esa es una de sus grandes Defectos Si es que Desventajas No voy a decir que en general Para mi Que quizá me equivoque Una de mis predicciones Es que Nintendo va a ser Un Switch más portátil Oh Pero va a perder Obviamente Si es resolución No hay pedo O sea Mientras Mientras Respeten ¿Tiene una pantalla Este OLED? No No Es de ¿Cuánta resolución? ¿720? Sí, creo que ¿720? Si, no mal recuerdo ¿720? Si, si Si mantiene eso Y es más También algo que les pido Que no lo hagan Si es que hacen eso Si lo van a hacer Una consola Más Pequeña O Portátil Portátil Que no hagan esto De quitarle los controles Que estén fijos Ah, no Si, yo digo Que si le hacen más Aquella vez que le decían Que le quitan cosas Yo digo que le van a quitar El modo dock Y el Modo de J-Comp Si, si Si, si Si hacen eso Va a ser Algo Un avance excepcional Y entonces Sobre todo porque Tienen que ya Este Como que darle salida Al 3DS Así es Exacto Exacto O sea, ya falta Una portátil Y espero que En este 3 Y Switch no cumple De lleno con eso Y estamos cerca Del E3 Y ojalá ya nos animen Una portátil Créanme que si es así Portátil, portátil ¿Qué digo que va a ser Una como Switch mini? Que si Lo que no voy a Bueno No voy a hacer Pero si Como que también Me está llamando la atención Es ver Películas Anime Señor Yo antes veía un wey En el transporte En el metro De la Ciudad de México Veía un wey Que siempre se subía Ya grande Grande Ya calvo Barbón Así tipo Este El señor de los anillos ¿Cómo se llama el anillo? No, más bien el viejito Pero pelón Así con la barba Así Se subía precisamente Con el pie espiritado Y lo veía Con sus audífonos Y en vez de jugar Suponía Suponía Yo lo llegué a hacer Con el PSP Ajá Yo también Yo metía Las películas Yo metía Las series de slam dunk Y había otra que era De básquetbol No me acuerdo Y no hubo No me acuerdo Pero igual De básquetbol Ahí les viene Yo me acuerdo Que fue que en una época En la que por ejemplo Empezó a salir Naruto Y me empezó a gustar Me bajaba los episodios Pues metía la tarjeta Y ya este Iba en el metro O en la combi Este Ya iba a vivir En ese día Con los audífonos Y ahí que ibas a decir Como que la mochila Para que no te Tienieran tanto ¿A poco le daba pena? ¿De qué? Digo si este wey No wey Pero tampoco vas a Traigo mi PSP Wey Miren No Pero bueno A mi siempre se me hizo No sé ahorita A estas alturas Pero a mi en aquel entonces Se me hacía muy muy seguro El metro Y hasta la combi Estaba por su casa Al menos a mi Nunca me llego a pasar A mi A mi tampoco me llego a pasar Pero sí Tuve como que Me comentaron experiencias Pero bueno Vamos a ¿Nos esperamos? No pues simplemente Los juegos Este Los juegos Cuando pase el tiempo Los que ahorita Por muy buenos Van a ser malos Más bien No malos a futuro Sino hay juegos Que si son Que en su momento Que no envejecen bien No envejecen bien No envejecen bien O mejor Mejor dicho Se quedaron en el antaño Y más bien evolucionamos Nosotros evolucionamos ¿Por qué no envejecen bien? Yo digo que en vejecer entonces Porque por ejemplo Un Mario 3 El día de hoy Se hubiese muy bonito Un juego y muy bueno ¿Le gustaría verlo en Remake? Sí Pero Con nuevos gráficos Pero que mantuvieran Yo me lo imagino Como un Mario 3D Como una especie de Mario Maker No sé si he visto No olvídelo Vámonos chavos No ya vamos No ya vámonos Ya vámonos No ya ya Olvídelo Ni Super Mario Bros. U La cago La cago La cago Ya No la cago Ya con el Mario Maker La cago No nada más Discúlpame Pero la cago Yo imaginándomelo Como ahí estoy En tercera división No yo en 3D no En 3D siento que La realidad Si es Lancer 3 En 3D Yo creo que sí Porque de hecho Lo hicieron en ese estilo En ese más o menos Cuando lo hicieron En el Super Mario Mario All Star Que se había Se fundó en 3D Ah pero es que Era en 2D Era en 2D Pero ahora Pero hacerlo como En 3D World No es de eso Yo digo que sí Yo creo que en 2D En 2D Pero con las gráficas Actores Yo digo que sí Igual Tiny Toons En 3D En 3D En 3D Tipo Mighty World Esos son juegos Pinche Son juegos Que tienen que quedarse En 2D Usted es hijo De Miyamoto Sí Este es hijo De Miyamoto O sea se rehúsa Al cambio No lo que Está bien que avance Pero no con Es como Es el odio Es como decir Es el odio A ver Dígame Un Resident Evil Dígame Hubiera sido Además de matar Zombies a los pendejos Es la moda Sí Es la moda Sí Justamente Pegó Y tiene también Las críticas A ver Porque no es así Porque No No A ver Ahí le va Porque hasta la fecha Está pegando De las Left 4 Dead 2 O Left 4 Dead Pero son juegos Muy diferentes Es un tipo Por qué Pero de zombies A los pendejos Es como los House of the Dead Era también matar zombies A los wey Ah pero eso es a los que Pero eso Pero era matar zombies A los wey No pero cambia 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 la temática Porque el Left 4 Dead Es el shooter En primera persona ¿No? También en House of the Dead Perdón House of the Dead Perdón Perdón House of the Dead El de Left 4 Dead Es tercera persona Y matar zombies Es la gran diferencia Entre uno y otro Pero le gustaría que por ejemplo Ese Lo pasaran en primera persona ¿Cuál? Left 4 Dead No 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 Es que Es que es más reciente Es que Estamos evolucionando Estamos evolucionando Pero no por evolucionar Quiere decir que tienes que dejar Todo lo viejo atrás Le voy a decir algo Estoy seguro que tarde Que temprano En esta época Van a sacar un nuevo Left 4 Dead Eso sí se lo llegó Ah estoy Eso sí por ciento seguro Pero lo que yo he oído Es que no por evolucionar Tienes que dejar Todo lo viejo En el olvido Pero a ver Y hay juegos que Llegaron del 2D al 3D Y no hicieron Ni ese cambio Fue un juego Que todos aceptaron En su momento Y dijeron Fantástico Ahora se han nivel 2 Y recién Mientras Mientras A pesar de esa Cámara estática Que era Pesadísima ¿No? Este juego salió Y por qué no Tener la oportunidad De jugarlo Y va a decir Fantástico Fantástico Cuando lo juegue Lo juegue Va a decir Genial Es un juego 1000H2 Plus 3 2.14 16 Pero ahora Tendrá El Mario ¿Por qué no? Desde la oportunidad No se No se Yo no digo No sea De la oposición No se conservador Hay Marios en 3D Que son fenomenales O sea Yo no digo Que Mario No puede vivir En un mundo 3D Pero no Mario 3 Tiene que ir No porque perdería Ahí si perdería Toda la esencia De lo que es Mario No Mario Bros 3 Hablando del juego ¿Cuál es la esencia De Mario Bros 3? O sea La jugabilidad Plataforma en 2D No De Mario Bros 3 Lo que hizo posible Que fuera Es como Mario 3D World O sea También Un buen juego Mario 3D World Y este Era un poquito Aunque era plataforma Esto del mundo Del mundo Ya no viéndolo así En misiones ¿Cómo se puede decir? Escalonadas No, no escalonadas En líneas Lineales Mario 3D World Era un mapa Y esto era fantástico Eso también nos hypeó a todos Ver ese mapita ¿No? Entonces ¿Por qué no? Pero lo que te digo O sea Yo siento que No funcionaría bien No digo que no lo hicieran bien O sea Pues es Nintendo No creo que me senté No mal Mario Pero Si diría que Para mucha gente Que somos fans del juego Si sería No No Es un Mario Bros 3 Bueno O sea Vamos a dejarlo así Es esta ¿Qué opinen? ¿Cómo lo quieren? ¿Por qué? Hay Como se dice Un tipo Mario De este Mecha Yo digo Mario Como un Mario Bros U Que es un juego Con gráficos HD Pero todo en 2D Pues yo digo Que funcionaría Yo digo Que hay que acertar Porque ya no hay juegos En ese estilo Yo Mario Mario Odyssey Ahora Crash Bandicoot ¿Sos los que mencionan Son de Nintendo? No Crash Bandicoot es The Play Y también sale esto Creo que PC y Xbox Por eso no lo de lo ven Bueno Ya 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 se anda poniendo Impertinente Usted Primero Botillita Botillita de Jerez Sale pues Yo me despido Y estuvo conmigo Kefra Yo soy Draco Nos vemos en otra Taberna del Gamer Salud Vamos a despidarnos Con un salud 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 Ya larguémonos De aquí Bye Bye Subtitulado 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 Subtitulado